Estamos panas Estamos panas Recontra panas Así se comienza No, no, no ¿Eh? En esta historia no Porque no se puede Uy, dijo una mala palabra Sí, oye, cálmate No puede subir a subir Porque no se puede, ¿qué pasa? Porque no podemos, porque no queremos Porque está bien tener amistades así sin más La verdad que se siente muy bien tener amistades así Ya cuando ya se va a otro Al amor ahí comienza el problema, ¿no? Claro Yo creo que a veces el amor arruina las amistades Arruina, ¿no? Y tener una amistad así es chévere ¿Pero a usted sí le gusta el mal o no? No, o sea, me pones pinta, míralo Es pinta Pero no es mi tipo, la verdad Los míos son los menores ¿A usted le gustan los menores? No Yo soy muy mayor que ella Sí, él es muy mayor Tiene 27, yo tengo 22, podría ser mi hermano Ay, ya, ya Este, a veces se arruinan las amistades por esa situación ¿A usted ya le pasó? No, a mí no No lo sabe, ¿por qué tanto que pregunto? Claro Hay que... Hay que... Hay que... Hay que... Hay que... Hay que... Tantos tips, ¿a qué le pasó? Uno comienza como amigo Porque usted comenzó así, ¿verdad? No, sino que... No, no Sino que yo soy comunicador social Y uno ha visto la situación, ¿sí o no ñaño? Claro Bueno, ¿y cómo se llama usted? Roberto ¿Y usted? Sol ¿Usted tiene pareja o no? No ¿Y usted? Pobrecita, tiene... Tiene sufriendo a la chica ¿Usted sí tiene pareja? No ¿Usted cree que si tuviera una pareja, usted le va a dejar andar con él a mí? Eh, por supuesto, porque yo no voy a aceptar a alguien que me... Que me... Que me prohíba cosas Pero yo... Yo siendo su pareja, me pusiera a ver ¿Cómo la cosa? No, a ver ¿Cómo anda con el hermano? Si alguien quiere tener una buena pareja, lo peor que puede hacer es prohibirle algo ¿Y si el hermano anda con otro? Usted no... Usted no... No dice nada Si el hermano... Si su enamorada anda con otra amiga para hacerme en el barco Tampoco, porque si él me quiere ser infiel, ahí a él O sea, si no me quiere valorar, ahí a él Y si tú ves a tu enamorada... A tu enamorada andando con un amigo ¿Tú qué eres? ¿Te pones celoso? La plena, la plena ¿Le lo prometo? Los celos es lo peor que puede haber en una relación O sea, qué asco Ah, también ustedes son modernos ¿No? En serio, en serio Los celos es lo peor Todas esas parejas tóxicas dan asco Pero usted no es tóxica Yo no soy tóxica Yo no soy tóxica, o sea ¿Tú te paran en todos esos celos? No te hemicidia A veces los amigos Los amigos son celosos como los amigos Usted si lo quiere ver con una mujer Yo sé que tiene nada para él No Pero usted se pusiera celosa por celosa Yo la encamaría pendejada, la verdad La encamaría tontera Pero a él Pero si ella no es amiga suya No, yo no voy a quedar bien Yo soy chévere Yo siempre le quedo bien Usted no le va a decir nada No se va a poner celosa No Con su amigo A veces los amigos son celosos si o no Yo no soy celoso conmigo Yo como amigo si soy celoso Yo soy celosa con mi mejor amiga Andi a mierda Yo soy celosísima con ella Yo soy celoso con ella No, yo soy celoso con mis amigos Con mis amigas que la veo como macho No, pero o sea Yo no soy celosa por ejemplo con amigos para nada Ustedes son bien Yo como que muy de cerca a la camarada Ustedes son bien Ustedes son la sensación pues entonces Somos el equipo Somos como los perfectos Los perfectos No, pero así pienso yo la verdad La verdad es que también pienso así O sea Está bien, está bien Bueno, vamos caminando Y así con los perfectos Voy a caminar con los perfectos No, no O sea que tú crees que los celos son bonitas en una relación Bueno y si ustedes Usted como quisiera que Dios le mande una pareja Que sea como Que qué Como quisiera usted que Dios le mande una pareja Que sea caballero Alto, bajo Que sea más alto que yo Porque si no vamos a parecer de pequeño Ya Si es chiquita Tiene que ser a carne Ya, ya Que sea gordo Que sea Más duro Que sea divertido Que no sea Los maduros no son divertidos Los maduros somos aburridos No, eso no es cierto Si No, porque yo soy madura Y él es madura Y él es así Tiene que ser pelada pues Ah, o sea que para usted Los maduros somos los que tenemos años Maduro pues No, a ver Ser maduro y ser altos Ser maduro y ser adulto es una cosa Pero puede ser Y tú te crees No, tú vas a subirlas todas las redes No exactamente No, déjame decirle a mi mami Que va a salir una fe Tú te crees Tú te crees madura Usted se crees madura Yo soy un plátano verde todavía Usted se crees madura Claro pues Usted se crees madura No, 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 pero te digo que Pueden haber diferencias Tiene que ver Un plátano diferente Alguien de tu edad también puede ser Un plátano infantil Como alguien de mi edad Puede haber pasado más por la vida Y ser Tener una idea diferente ¿Y tú te crees madura? ¿Te crees madura? No, yo no ¿Y usted? O sea, en ciertas cosas Bueno, entonces estoy con un par de De plátanos verdes De plátanos verdes Sí, pues nos falta martísimo por vivir Pero una chica cosa Pero no es todo, chico ya Bueno, muchas gracias Todavía falta por vivir Que Dios la bendiga Que Dios te bendiga por este Ay, espera, no te vas a subir esto a Facebook Que Dios la bendiga No lo hagas 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 Saluda a mi mamá Mándale salud Le mando un saludo Y que la amo mucho Veamos un programa En radio escándalo 103.7 No se la pierda ¿Dónde está ella? ¿Qué cosa? Su mamá Mi casa Usted tiene un programa de radio escándalo Mi mami Ah, ¿cómo se llama? Es la chica Jeanette Ormazza Saban La que da en medio día La que da en la mañana Ella es mi amiga ¿De 9 a 10? ¿Ella qué hace? Es locutora en radio escándalo ¿Pero qué hace ella? ¿Animadora? ¿Locutora? Ella es abogada O sea, tiene su programa jurídico en radio escándalo Ah, la abogada es jurídico Ay, ay, ay El video tiene que tener siquiera tres minutos para subirlo ¿Verdad? Sí O sea que se lo vas a subir a Facebook Claro Pero... Nos estás grabando sin nuestro consentimiento No, yo le pido Yo le pido consentimiento Pero a Facebook no Ustedes dicen que sí, pues No, yo le pido No, yo le pido No, yo le pido No, yo le pido